que asco que acaba de hacer amigo estaba acá por empezar a hacer de moto y me salta el primer viaje martín bien martín hola bruno te hago una pregunta me da miedo ir en moto puede agarrado todo el viaje de youtube para qué pasa en argentina boludo cuando le haces una broma a la toxica si con tu novia todavía te extraño tengo ganas de verte avisan un día que no estés con ella amigo se les transformó la cara bajo la carne bajó sí pero del camión lo que tarado es el pez mexicano tipo el mejor pez mexicano o pluma a no que y el pez más devaluado el peso argentino y eso estuvo bien el peso de la panza de la es el mejor ha sido dominado me tiene tu hermana no pero está bueno amigo amigo tan así a ver lo peor es que es así esto esto real va depende el día pero como cuba y dice que recibe así literal literal de la sardillada esto real esto aunque no parezca esto real una me dijo asunto para dos dice que trae a la abuela pero viejardovic prime viejarda buenarda pa 2 viejardovic prime jajaja si no decís ni si ni no te podés ganar una remera de king of the congo querés jugar bueno dale como es tu nombre? lautaro hueee re fachero de donde salió ese boludo? rozi conoces la varga? si ah para ya perdí culia ah settle o este highest como no te da cuenta como no te da cuenta ah se habia perdido en sus ojos y con me venio a comprar 1 zapato en mi puede pasar yo a ser mas de 1 mes que ando cuando me da igual es no se que paso yo me canado de comprar medias en la calle Y de un día para otro no tengo más Estoy cansado Amigo, ¿cómo hizo para estar así ese jean? Está destrozado Hola muchacho ¿Cómo van las mangas de pobre? ¿Algún día? ¡Eh, pará! Me tenía que dar, ¿eh? Felicitación, amigo, ¿por qué nos barriás? Nos vemos, Tarzán ¿Tú sabes hacer pelo tú? ¿Vos? ¿Qué estás haciendo con esta agua de minodoro? ¿Qué boludo en mi canal? No, eres asentino No, Burguayo ¿No, Burguayo? No, yo te ubico, ¿eh? ¿Por? ¿Eres creí? ¡Sí! Me confieso así ¿Te gusta el acento? No me hablas que me vas a matar Ya, ¿te gusta el acento de argentino? ¡Me voy a morir, no! Jan, por favor ¿Todo bien? A ella le canta el acento argentino ¿Cómo te llamás? Me voy a matar ¿Te gusta el acento argentino, Burguayo? Pará está hablando nomás El colombiano o el colombiano Ese no, ese no Decidí lluvia Lluvia De verdad eso funciona O solo les funciona a los rubios como el Amigo yo digo lluvia Acá en España en México y me dan una cachetada Pará, pará Master ¿Dónde compraste esa bicicleta? No, la hice yo Uh, este es el que tiene la bici full anti robo Miren esta bici que se armó para que no le roben Porque Ya me robaron como 10 bicicletas Cada vez que voy al centro me la Me la Me la roban, me cortan la cadena Entonces que hice, si yo le puse este candado Una cañita, le tenía que haber puesto Una maureza, fue tipo podrido Y le hice esto, porque la última que me robaron Yo estaba en un negocio Y se me subieron y me la llevaron, entonces que hice Le hice esto A estos hijos de puta A mi imaginate sentarte ahí Le pongo un candado acá Y entonces le hago esto así, ven Acá le pongo un candado, entonces y ahora que se la roben ahora Entonces Le hago esto acá así Y yo me voy pedaleando Y la cadenita que es media fina Que no encontré una maureza Pero bueno, un poco pesada Pero bueno, así que Ahora la voy a salir a probar el centro ese y me la roba ¿Cómo se tomó el tiempo de hacer todo eso? Nooo, me equivoqué acá loco Me equivoqué, me equivoqué Pásame un líquido El líquido, no, el líquido Nooo Pintura blanca ¿Qué será el líquido? ¿Qué tendrá el líquido? ¿Qué es el caso de mi feo? Pero alejate un poquito más A ver Un poquito más Ay por ahí Amigo, yo me recibo de pelotuda Tipo, agarré y dije Bueno, me voy a comprar un teclado Vi uno a 20 lucas de oferta Y dije, uy boludo, ahorita es mi momento Un teclado para la compu 20 lucas de oferta 20 lucas de oferta Por barato Me los compro boludos, es de juguete Es juguete boludo Ah, un órgano, un piano, no sé Anuncio decía, viene con micrófono incluido Yo dije, lee esto, y la toca Pero quiero que toque, quiero ver cómo suena No, este video es terrible Nah, pará Amigo, Shipsunashi ¿Cómo entra por la ventana? Hola, amigos, soy Mickey Mouse Amigos, les sale bien Amigos, soy Mickey Mouse Nah, pará, se fumó un repucho ese Mickey Mouse Hola, amigo, soy Mickey Mouse Por Dios, pará Dale, dale, haces uno ¡Qué asco! ¿Qué acabas de hacer, amigo? ¡Para todo el mundo! ¿Qué? Por Dios Miren cómo tiene la mano Dale, dale, haces uno ¡No! ¿Qué carajo estoy viendo, amigo? Esta piba está mal Agarró la servilleta al revés Tipo así Nah, es un montón Esto es un asco No lo puedo creer A vos te hace agarrar la... La concha de tu hermana A vos te hace agarrar la pala la... A vos te hace agarrar la pala... Otra vez la concha A vos te hace agarrar la... A vos te hace agarrar la pala, boludo A vos te hace agarrar la pala... A mí me lo recortó Tire, 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 tire Qué belleza esta hojita es única Transparentes Es como que se hizo trasparen... Tire, tire, tire Qué grave eso No, no puede ser Van cruzando la calle Ay, no, son... Los detentorios Van cruzando la calle Mal Te voy con alguien ¿Quién pasó? Tirar blanco ¿Cómo estás? ¿Estás mejor de la gripe? Bueno, espero que ande un poquito mejor Contéstame, a ver qué pasa Un besito Te extraño mucho Ah, más tierna Hola, Bu ¿Cómo estás? Acá en cama He hecho mierda Son más tierna Yo también Te extraño mucho Estoy con gripe Tos Fiebre Me voy a ajustar Ahora me estoy poniendo el termómetro Para ver si me bajo un poco la fiebre Qué buena relación que tienen, boludo ¿Cómo estás? Allá le están poniendo el termómetro Gato Nah, pará, abuela Si venía todo tan tierno Pará, abuela No, 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 no I'll be stacking my weight Gracias.